Con un fuerte dispositivo de seguridad, la diva de la banda Jenny Rivera arribó a Ciudad Juárez para cautivar a sus más de 20 mil asistentes, en su mayoría mujeres. Aunque en días pasados celebró su cumpleaños, no quiso perder la oportunidad de festejar nuevamente con su público juarense. Ya lo he celebrado, mi hijo, la semana pasada fue cuando cumplí años, pero yo celebro todo el mes de julio, entonces aquí vamos a celebrar también. Cantarles todo lo que me permitan cantarles, mi hijo, con mucho cariño, con mi banda, la banda divina de Mazatlán. Además nos compartió sus proyectos que desea concretar en los próximos meses. Proyectos, mi hijo, seguir grabando, seguir trabajando, hacer la novela, terminar el libro, la línea de ropa, seguir trabajando la fragancia, estoy trabajando. La diva de la banda bromeó con sus seguidoras que ante sus comentarios no dejaron de aplaudir y ovacionarla. A usted, mi hija, ¿cuál le gusta? A usted dígame cuál se le antoja. Que el que sea, con que sea hombre. Así dijo aquella, y la dejaron rosada, hija, ¿eh? Con imágenes de Omar Limonios Valdo Vargas para Milenio Hey. Para mis amigos de Milenio Televisión, Dios los bendiga, muchas gracias. Johnny Mata. ¡Gracias!